Alex Berenguer, a un penalti de hacer historia, Alex Berenguer, mételo Alex por favor. Alex Berenguer contra Graves, 40 años de historia en un penalti, 40 años de historia en las botas de Alex Berenguer. Pita Martínez Munuera, Alex Berenguer, gol. ¡Y el gol de... ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Vale! ¡Vamos, Nico, a disfrutar! Os lo mereces, os lo merecéis también. ¡Vamos, Nico, vamos! ¡Vas para el chiringuito! ¡Ánimo, va, va! ¡Vamos, Nico, vamos! ¡Vamos! ¡A mega todos, chicos!